¿Qué onda gente? El día de hoy vamos a hacer la revisión de esta guerrera Tusken de la colección TBC para la serie del libro de Boba Fett, pero ya sabes que si quieres comprar figuritas y monitos de Star Wars, ingresa a BigBathToyStore.com, link en la descripción de este video, y también si eres nuevo en el canal, suscríbete, eso me incentiva a seguir haciendo videos, y también ve dejando ese like donde van los likes, y no sé ustedes, pero cuando yo vi a la guerrera Tusken aparecer en la serie, a mí me voló la cabeza, sobre todo porque, pues no sé, o sea, estamos muy acostumbrados, digo, si no lees cómics, estamos muy acostumbrados a que los Tusken son animales realmente, que van a este, así como que merodeando, caminando en fila por los desiertos de Tatooine, pero aquí ya los vimos de una forma más, este, más organizada, como una tribu, o sea, como un colectivo, o sea, realmente ya como, este, bueno, es que no son seres humanos, ¿no? Pero ya son así como que más, este, no sé, empatizas con ellos, es porque está el niño Tusken, está el jefe de la, este, de todos ellos, este, está la madrota, y pues un montón de Tuskens mueren ahí por los, este, por la pelea con los Pikes, y realmente fue una, una sorpresa, este, bastante agradable, digo, no sé si sea sorpresa, y aquí me agrada mucho cómo tiene el traje oscuro, haciendo reminiscencia hacia los, este, hacia, hacia los cómics, y pues acá tenemos más figuras de la Wave 279, vamos a abrir esto, este, aquí no vamos a hacer cortes, ya hasta el final que vayamos a, a este, a posar la figura, porque por ahí más adelante va a salir un four pack con cuatro guerreros Tuskens, que van a completar muy bien la colección, este, ya, no sé, adicional a, a lo que es, no sé, es que aquí no puedo, no puedo hablar y abrir la figura al mismo tiempo, pero ese cuatro pack, ese four pack, va a ser una colección, una visión bastante fina, en la colección, aquí tenemos el Gafi, 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 no me acuerdo cómo se llama, y aquí tenemos a esta, esta sensual, este, no sé por qué, eh, ah, 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 ok, 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 es que me acaba de llegar unos, unos, unos mensajes de texto, perdón por haberme distraído, la figura está bastante bien hecha, me encanta cómo tiene ese, todo lo que es el detalle en plástico junto con la tela, se siente muy bien al tacto, honestamente, y me agradan mucho los colores oscuros, más que los colores claros de los, de los Tuskens, clásicos que, que conocemos de la, de la trilogía original, y esto siento yo, que es visualmente muy, muy atractivo, sobre todo, este, la cabeza, ¿no? O sea, vamos a aplicar aquí un zoom, la cabeza está horriblemente bien diseñada, esto, ay, 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 aquí está, vamos a hacer esto para arriba, ok, ok, aquí está, está muy bien diseñada, los ojos están, pues, aquí está, eh, 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 aquí batallando, fallas técnicas con el zoom, acabo de meter el dedo, maldita sea, parece que no sabemos hacer videos, bueno, de hecho, no, no sé hacer videos, ¿no? Pero, vamos a quitar esto, o sea, es en serio, bueno, estamos aquí batallando con el zoom, y con el autofocus, pero bien, ok, este, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, la figura está muy bien hecha, eh, tiene esos, este, tipo, no, no es cabello, ¿no? O sea, esto es la túnica, lo que cubre la cabeza con esos, con esas cositas, no sé, como tipo, tipo respiradores para que no se le apeste la cabeza, no sé, está muy bien diseñado, es un plástico bastante flexible, aquí vemos la máscara interna de la guerrera Tusker, muy bien hecha también, lo que son los ojos, vamos a ver si el zoom no me falla en esta ocasión, los ojos están muy bien pronunciados, la profundidad que tiene en el hocico está muy bien hecha también, el detalle en color rojo, aquí está, como que la pintura se le corrió, pero, no tengo falla con eso, esto es un plástico muy flexible, digo, ahorita por igual, por el calorcito, esto está así como que bastante aguado, pero me encanta el diseño que le dieron, y aquí tiene una apertura para que puedas levantar el brazo, ahorita vamos a checar lo que son las articulaciones, y tiene un esculpido bastante interesante, lo que es este, la hombrera, o no sé cómo decirlo, por la parte de arriba, esto de acá abajo es la túnica interna, parece como si fuera, este, la parte de rey, digo, no sé, este, digo, no sé podría ser, no lo sé, no estoy muy seguro, pero lo que me encanta de esta pieza es como tiene diseñado, prácticamente esta, pues no faldón, pero sí, este tipo ornamentos, no, como que con huesillos que se iba encontrando de las criaturas, está muy bien hecho, está muy bonito, muy bonito, sinceramente, las botas en color kaki, color cafecito, hacen contraste muy bonito con el, con lo que es este, la tela o la túnica y los pantaloncillos también, y el desgaste que tiene el plástico, bueno, esto de acá, pues es un desgaste muy natural, el arrugado que tiene, me encanta, me encanta esta figura, está muy bonita, la articulación de la cabeza gira, tiene movimiento, sí, no mucho, pero pues igual si lo tiene, las manos, los brazos van no tan arriba, bueno, sí van porque tiene ese corte, lo que es esta, esta pieza como tipo chal que tiene la, la figura, no va tanto así hacia arriba, pero pues sí, ayuda bastante, no, o sea, esta figura, no creo que se pueda superarticular, este, en cuestión de los brazos, pero lo que es el movimiento de las muñeques, está muy bien hecho, sobre todo los codos también, con esa unión sencilla, pero se siente de una gomita muy, muy frágil, honestamente, honestamente se siente muy frágil la figura, la pierna, tiene una unión sencilla, tiene el pivote y pues va hacia arriba, pues no va mucho, no, pero pues igual se agradece y, no sé, como que siento yo que esta figura sí voy a batallar para pararla, pero pues solamente lo vamos a probar ahorita al final, y algo que me encanta de esta figura, algo que adolecía mucho la figura de Kyle Kestis, es de que los brazos sí se ven a tipo uniformes, es decir, se ven delgados, se ven bien hechos, se ven bien proporcionados, no como las otras figuras TBC, que en lo que es el antebrazo está muy ancho, está muy gordo, pero pues aquí esto está muy bien hecho, y acá estaba el gafi, 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 interesante, me agrada que le hayan puesto esa, esa cuña color plateado, y pues aquí está, o sea, este está mejor pintado que el stick de Boba Fett, no puede ser, ok gente, entonces vamos a acomodar a esta madrota para ver qué conclusiones finales son las que podemos sacar, ok mis hermanos, aquí tenemos a la guerrera Tusken, y a decir verdad es una figura bastante bonita, tiene ese toque característico de lo que es Star Wars, pero al ser una figura con una túnica así oscura, siento yo que resalta muchísimo todo lo que significa, pues no sé, un Tusken, es que estamos muy acostumbrados a verlos en colores claros, digo, obviamente tiene sentido porque te puedes camuflajear en el desierto, son colores fríos por así decirlo, y pues en el desierto eso llega a funcionar, pero este detalle de esta tribu en particular, que tiene todo el ropaje oscuro, el diseño de lo que es la figura, los detalles en color, este, en telita con el plástico, color negro, café, con el color rojo, hacen que esta pieza resalte, y siento yo que sí llega a funcionar bastante bien, y honestamente sí luce, aquí estamos tirando las cosas, honestamente sí luce, ya acomodado con Boba Fett nómada, este, y con unos ocho Tuskens atrás, o sea, esto créanme que sí va a ser monumental, así que señores, si este video les gustó, dejen ese like, donde van los likes, y en comentarios, amigo mío, vaya usted a poner cualquier cosa que se le venga a mente, pelados, pa, chao, que la fuerza los acompañe, y larga vida al imperio. ¡Gracias!